Bendito eres, Señor Dios nuestro, porque nos has amado conmigo, a ser colectoras de la verdad, a la verdad que nos haces y salvos, en la vida contemplativa. Aquí estoy, Señor. Confía en lo que has realizado en nosotras, y diríguen nuestras gracias a Dios, para que, siendo pobres, casas y obedientes en Cristo, vivamos con la felicidad y profundidad nuestra vida de la vida, por la fe de Cristo. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor, por la asistencia del Espíritu Santo, juntamente con María, la Madre de Dios, y con los votos que un día le dicen, hoy de tu corazón, los de fuego y confío.